Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, espero que hayan tenido un buen lunes. Antes de arrancar el video, como siempre, vamos con los saluditos. Valentín 33 de Uruguay, para Seba de Alessandro, para Natalia, para Fer Gutiérrez y para la Colo. Gente, hoy les voy a hablar de la historia del hijo del veterinario. Ahora, una vez que empiezan a narrar la historia, se van a dar cuenta de por qué lo nombro así, el hijo del veterinario, y no por su nombre. Pero bueno, vamos a remontar en el tiempo. El pibe este entra con 22, 21 años, me parece. Cae en cana, le dieron 6. Tuve un accidente de tránsito, donde él se asusta, él iba con unos amigos, él choca y se asusta porque le había sacado el auto sin permiso a su papá. Y se da la fuga, el loco. Se da la fuga y después de 15 días lo encuentran. La cuestión es que en el accidente muere una persona, muere una mujer mayor, que iba en bicicleta. Y bueno, después de 15 días lo encuentran, qué sé yo, los peritos, lo que sea. La cuestión es que lo condenan por abandono de personas. Homicidio. No sé si es doloso o culposo, no me acuerdo bien cómo era. Por dolo creo que era algo así. Y le dan 6 años a él, porque no es que fue algo que él lo hizo voluntariamente, sino que fue un accidente. Bueno, la cuestión es que se asustó, se dio la fuga. No, venían pisteando, nada. Ellos iban bien por un boulevard. La mujer, por las cámaras, se ve que ella iba también en bicicleta y como que se desvía un poquito de su sentido, digamos, de su carril. Y ellos la tocan a pena, pero bueno, el golpe fue fatal. Esto nos cuenta el pibe, yo no lo vi. Bueno, la cuestión es que le dan 6 años a él. Los cubre a los amigos, él dice que él estaba solo, entonces no queda nadie como cómplice y nada. Bueno, la cuestión es que él se come 6 años. El pibe ingresa al pabellón. Un pibe, ya por la pincha, te das cuenta que era de clase media alta. ¿Viste? Porque cayó con zapatillas adidas, pero no zapatillas adidas deportivas, sino las adidas de vestir. Tenía un chupín puesto, una camisita ajustadita. ¿Viste? No cualquiera empilcha así en una cárcel. Serían, hay distintas, vos por la ropa te das cuenta de las distintas clases sociales que hay. Bueno, hay algunos que ni llegan a estar en pabellones así, directamente van a VIP, pero en este caso el pibe empilchaba, bien, tenía un buen pasar económico. La cuestión es que con mi ranchada lo rescatamos. Primero lo dejamos, como 10 días estuvo el vago en dúo solo, para ver cómo lo estábamos estudiando, para ver cómo él reaccionaba a la cárcel, porque se notaba que era primario. Dentro de todo, el pibe de esos 10 días se desenvolvió bien porque no se metió con nadie, hacía la suya, no se prendía con su compañero de celda que andaba ranchando con gente rara. rara en el sentido que se andan metiendo pastillas, hacen inventaditas, inventaditas son cuando quieren hacer un problema a alguien y agarran y le hacen quilombos, quilombos por cualquier pavada, le inventan alguna historia, le hacen quilombos porque le interesa la ropa del vago, lo quieren echar del pabellón. No se prendía con nadie, lo hago inteligente, callado, observador. Bueno, y por ahí se dio en una conversación de patio, lo rescatamos y lo sumamos a nuestra ranchada. Uno, a medida que ranchan esos desengome, vos estás sentado al pedo, hablas, charlas, qué sé yo, y por ahí como que sin querer uno larga información de su vida privada, íntima, tampoco es que estábamos escarbando ni nada. La cuestión que pasa el tiempo, el vago se suelta un poco y cuenta más de su vida privada, que él no era choro, que él le pasó esto, cosas de la vida, se asustó. Cuestión que, bueno, termina con los seis años, que él estaba estudiando una carrera universitaria, no, terciaria, no universitaria, una terciaria, instrumentista creo que estaba estudiando para estos que están con los médicos, los médicos, digamos, que le pasan los instrumentos en el quirófano. Bueno, eso estaba estudiando, el que creo que es terciaria, me parece. Si alguien sabe, que me corrijan los comentarios, por favor. Bueno, la cuestión que él, por ahí, cuenta de que se dedicaba a su familia, que se yo, veterinario, el padre, de grandes animales, y nos contaba que él de chico, que no le da miedo la sangre ni nada de esas cosas, porque él de chico veía como el papá en el campo, que lo acompañaba, suturaba, suturar quiere decir coser, a los grandes animales que por ahí tenían, viste, por ejemplo, había que operarlo porque estaban lastimados, estaban golpeados, lo que sea, la cuestión que él veía como el padre los cosía, todo así sin anestesia, los animales cuando están muy dolidos, de afebrados, quedan acostados, el médico, el veterinario, perdón, puede trabajar en ellos sin anestesiarlos, sin nada. Bueno, y quedó, viste, y él decía que el papá siempre le decía que para él trabajar con un animal o con un humano era casi igual, si bien él no tenía los conocimientos tanto de medicina, de medicina humana, pero lo que él sabía del animal se podía aplicar tranquilamente muchas veces en el humano. Nos quedábamos con eso, viste, como que lo cargamos, que tu papá piensa que somos monos, que se yo, pero quedó por ahí en el tiempo, pero es como una charla más. Pasan unos meses y uno de nuestro rancho tenía gente afuera que andaban metiendo el pecho, andaban haciendo quilombo, un pariente ahí. La cuestión que el vago no pierde sería, van a hacer un laburo, un robo, está mal decir un laburo, pero bueno, acá en la jerga le decimos así un laburo, van a hacer un hecho. La cuestión que sale mal y un custodio de la persona que iban a robar les pega dos tiros, uno erra y el segundo tiro le pega a este amigo en la pierna, a este pariente de nuestro rancho. Le pegan la pierna al tiro. Por suerte no le tocó la arteria femoral y tampoco le quebró el pie, porque si te toca la arteria femoral, te vas en sangre. La cuestión que él puede, se va de, se agarra, se va desde el lugar, se escapa, digamos, y queda en la casa de un amigo refugiado, digamos. La policía que lo buscaba, qué sé yo, no sabían quién era, pero bueno, viste, cuando vos estás herido de bala, te buscan en los hospitales. Se entera el primo acá, que estaba preso, y se acuerda de esa conversación que tuvo con el hijo del veterinario. Y justo era en la misma localidad del veterinario este. Entonces lo habla el pibe, lo convence, el pibe dice, no, mi papá no es de este mundo, qué sé yo. Y lo convencen de llamarlo, aunque sea el padre, y explicarle la situación y que él decida lo que quiere, sin presionarlo, sin nada. Bueno, lo llama al padre, le explica la situación, le pasa con el primo, el primo le dice, mirá, usted sabe, bueno, estamos presos, mi familia es una familia delictiva, andan esto, aquello, la situación que tiene alojada una bala en la pierna, no lo podemos llevar a un sanatorio, porque es lógico que lo van a, cuando es una herida de bala, indirectamente, sí o sí, ya sea por oficio, sin haber denuncia de por medio, la policía actúa sí o sí. Encima que en esto ya había una denuncia que estaban buscando un pibe herido de bala. Bueno, la cuestión es que el veterinario lo atiende, se va hasta la casa del pibe, consiguió unas anestesias locales, lo anestesió y le saca la bala. A partir de ese día, el veterinario empezó a trabajar para los presos, para los delincuentes. Él siguió con su trabajo de veterinario de grandes animales, siguió con su vida normal, pero cada tanto tenía estas salidas así, esporádicas, porque no todos los días hay un delincuente baleado, y cuando no había órganos comprometidos, órganos, me refiero de órganos vitales, él trabajaba, sacaba la bala, porque una bala alojada en el cuerpo, a veces se la puede dejar, y otras veces hay que sacarla, porque te afiebra, te cangrena la herida, es complicado a veces. La cuestión es que cuando era una bala, en el brazo, en el hombro, en algo que no comprometa la vida, él le metía fiches y sacaba, y cobraba una buena plata, cobraba por eso. Entonces a partir de ahí, como que el veterinario, indirectamente, como que por un lado, como que corrompió un poco su vida, porque estaba trabajando para delincuentes, pero a la vez generó un poco de ingreso extra en su vida. Si bien cabe destacar que un veterinario de grandes animales, gana mucho más que un veterinario de pequeños animales, si quieren pueden hacer mucha diferencia. Quería dejarle esta historia para que vean como, circunstancias de la vida, terminan como, entre comillas, corrompiendo a una familia, porque una familia de bien, bien pasar económica, por la situación del hijo, termina metido en negocios, por así decirlo, turbios, digamos, trabajando para la delincuencia, si se le puede dar ese título. Gente, les mando un abrazo, les quería dejar este videíto, cortito, cortito y al pie, dijo. Un abrazo, chau, chau.